Mario, felicitaciones, se abre una nueva etapa en la vida de Automar con la incorporación de estas dos importantísimas marcas. Sí, la verdad que estamos muy contentos, una nueva oportunidad más para el equipo, somos una familia grande, tenemos que ir ampliando un poco los trabajos y tenemos la suerte de que estas dos empresas confíen en nosotros y nos den la representación para Entre Ríos. ¿Cómo se produce este acercamiento con las dos firmas? Son gestiones, indudablemente. Son gestiones y contactos que uno va teniendo, no te olvides que nosotros somos concesionarios de Ford también en otras provincias y todo eso mantiene siempre algún contacto que te va ayudando a encontrar esta firma. Empresas familiares, como bien se señaló aquí en esta ceremonia, que tienen más de 60 años en el caso de Estara. Estara sí, es una familia como nosotros, nada más que con más poder económico, pero es una familia, trabaja el hijo, los hijos del padre y la madre, o sea que están todos juntos. Igual que nosotros. Y esto, Mario, permite sin lugar a dudas un acercamiento más con nuestro país hermano que es Brasil también. Lógico, tenemos que ver ahora qué va a pasar con el amigo Bolsonaro y Fernández, que pasa que están medios de punta, pero esperemos que todo salga bien, porque nos hace falta trabajar y vender productos. ¿Los negocios con Brasil en estos últimos años han crecido? Sí, nosotros ya veníamos con el tema de Brasil por el tema de los camiones, pero hasta ahora era todo en armonía, yo pienso que va a seguir igual. Si Dios quiere, tenemos que seguir trabajando, así que espero que todo salga bien. El secreto es ese, ¿no? Honestidad en el trabajo y seguir adelante, no queda otra. Nosotros vamos despacio, pero tratamos de ir bien. Que la gente esté tranquila, que negociando con nosotros tiene una seguridad y un respaldo, que es lo más importante. Cuando vos compras algo, tenés que tener el respaldo de que alguien te va a ayudar si te pasa algo. Y la postventa significa colaborar con el que compra, para que vuelva a comprar de nuevo. Mario, ustedes siempre fueron grandes emprendedores, primero con el ferroífico, ahora con esta empresa que está ubicada aquí sobre la ruta 12. La verdad que para imitar, ¿no? Las generaciones jóvenes que a veces están tan desahuciadas y ven el futuro tan complicado, ¿no? Y además, quizá no sea el mejor momento del país, y sin embargo ustedes siguen apostando al futuro. Sí, yo siempre digo que lamentablemente no cualquiera puede enseñar, hay que saber enseñar, pero me encantaría ver una vez si yo pudiera contar la historia nuestra, porque yo vengo desde muy de abajo, pero nunca me compré el paquete de que porque era pobre tenía que ser distinto. Yo dormí en la calle más de una vez, fui tropero, y lo cuento con orgullo, no es porque me quiera hacer, pero siempre tuve esperanza, que es lo que nunca hay que perder. Uno tiene esperanza y es un ser humano como cualquiera, el que tiene ganas y puede, quiere, puede progresar. ¿Cómo es trabajar con la familia, Mario? Es complicado como siempre, pero yo vengo acostumbrado, porque yo siempre estuve asociada con mis hermanos, y ahora con mis hijos, pero es divertido, porque uno, en definitiva, me siente muy feliz haber construido una empresa con mis hermanos y ahora una con mis hijos, así que la verdad que... La cosa más linda es poder trabajar con los hijos, que es la generación que a uno lo sucede. Sí, yo tengo cuatro hijos, seis nietos, así que cada vez más grande el equipo, así que hay que seguir ampliando las oportunidades laborales para que todo pueda seguir en equipo. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes y espero que puedan tomar algo y la pasemos bien. Gracias.